Yo no brindo por ninguna de ellas Porque todas me salen ingratas Que me traigan todas las botellas Porque traigo penas que me matan Yo no brindo por esas mujeres Que en mi pecho dejaron la herida Porque piensan nomás en placeres Y arruinaron todita mi vida Hoy dirijo mis pasos sin rumbo Sin amor y sin ningún consuelo Pagaré yo solito en el mundo Ya será mi castigo del cielo Si algún día yo encuentro El cariño, el cariño que yo ando buscando Dejaré de tomar mucho vino Dejaré de andarme emborrachando Mientras tanto todos mis amigos Me acompañan a echarme otros tragos Que me sirvan ya la del estribo Sirven y otra que yo se las pago Hoy dirijo mis pasos sin rumbo Sin amor y sin ningún consuelo Pagaré yo solito en el mundo Ya será mi castigo del cielo Pagaré yo solito en el mundo ¡Ahora de amores a Terror! ¡Ahora de amores a terror! Gracias.